Comunidad Malfitana, queremos hablarles sobre el avance de la obra del pavimento de concreto rígido en el sector Zacatín y sobre el cierre de la vía, el cual se está realizando en estos momentos. Este pavimento rígido comprende la segunda etapa entre el sector Zacatín, Alferrío, Cañada Onda, los cuales se interventan alrededor de 670 metros lineales, donde se beneficiarán toda la comunidad rural, el sector minero, lechero, panerero, cafeteros. En el momento estamos presentando un cierre total, las 24 horas, comprendido entre el lunes 6 de mayo hasta el próximo viernes 17 de mayo. Ese cierre total es entre el barrio Zacatín hasta el Alto del Río, permitiendo comunicarnos por los medios de transporte por una vía alterna del municipio. Venimos muy pendientes con toda la maquinaria del municipio para que esté en óptimas condiciones para poder presentar el servicio tanto de transporte como abastecimiento a las familias rurales. De igual manera, también dar claridad que cuando el concreto rígido esté pasando por el Alto del Río hasta el sector Cañada Onda, después de este cierre, se prevé abrir el carril izquierdo del sector. Llamo al fin por Tachuelo para transitar y no realizar un cierre total. Nos quedemos incomunicados ya que no podríamos transitar por la vía alterna. Es muy importante resaltar lo que se ha venido realizando, donde les pedimos pues comprensión, porque traerá un gran impacto a la comunidad en general, las cuales se verán beneficiadas en los próximos meses.